¿Qué tal chicos? Bienvenidos sean ustedes a nuestra clase de repaso de esta semana. Es un gusto para mí darles la bienvenida. Espero que puedan ayudarme a recordar lo que vimos en esta semana. Estuvimos hablando acerca del lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. El denotativo dijimos que son prácticamente las definiciones que nosotros encontramos de alguna palabra como tal. Es algo literal y podríamos compararlo con las definiciones que encontramos en un diccionario. Mientras que el lenguaje connotativo, aquí necesitamos la interpretación del receptor para identificar la definición de algunas palabras. Puede ser que incluya algunos sentimientos del receptor. Luego hablamos también del lenguaje denotativo y dijimos que es propio de los textos objetivos o de los textos realistas. Se caracterizan por ofrecer información comprobable. Esto puede ser un ejemplo, dijimos el noticiero, que la información que ofrece a su público es una información que se puede comprobar y que se puede demostrar que sucedió así en determinado momento. Mientras que el lenguaje connotativo es propio de los textos subjetivos, aquellos que van más allá de la realidad o están fuera de la realidad. Porque exponen la opinión o los sentimientos del autor, es decir, de quien está dando a conocer los textos. Hablamos del humor también, decíamos que busca resaltar el lado risueño de las cosas y es la parte divertida de una situación. Entonces, dentro de esto podemos conocer la burla, los chistes y la serie de definiciones que ustedes buscaron para algunas palabras que yo les di también. Entonces, hablamos acerca de la adecuación, de la cohesión y coherencia, es decir, el orden lógico que tiene que tener un texto para entonces entender por completo su mensaje. Y decíamos que todas las ideas tienen que ir con gatenadas o tienen que ir enlazadas de la manera correcta para poder entender de manera clara el mensaje que nos están transmitiendo. Entonces, ahí entra en juego la adecuación, la cohesión y la coherencia. Un texto sin estos tres elementos difícilmente va a lograr ser comprendido por el lector, en este caso por el receptor, ¿verdad? Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta para cuando querramos escribir algún discurso. Y no importa qué tipo de discurso sea, tienen que cumplir con estos requerimientos. Yo les deseo a ustedes un buen fin de semana, que Dios los bendiga, hay que hacer las tareas y descansar también para empezar con todo la siguiente semana. Dios les bendiga, hasta la próxima.